Bueno, aparentemente no tenemos una buena noticia, digo aparentemente porque muchas veces las promesas quedan solo en eso, en promesas que no se cumplen. Y en las próximas horas el gobierno regional firmará el contrato para adquirir 40 patrulleros. El gerente general Martín Namay explicó este proceso y otros que se encuentran pendientes como la planta de agua potable. Bueno, el tema de las 40 camionetas ya están para firma de contrato. El plazo de acuerdo al proceso de licitación, una vez firmado el contrato, que deben firmarlo posiblemente mañana o pasado, son 60 días para la entrega. Por fin, en las próximas horas el gobierno regional de la libertad firmará el contrato para la adquisición de 40 patrulleros que serán cedidos a la policía nacional. Martín Namay, quien es gerente general del gobierno regional, precisó que los vehículos tendrán componentes básicos y la empresa ganadora es Autonor. Todos los patrulleros tienen sus radios Tetra y su circulina. No estamos poniendo otras cosas porque la otra vez hubo problemas porque le habían puesto todo tipo de equipamiento como si fuera una camioneta San John, con cámaras internas, cámaras externas, también con unas cámaras que tenían que llevar en el pecho a la policía, con un software para que dé una central. La policía no tiene personal, ni para las calles va a tener personal para estar en una central. Entonces, nos pusimos de acuerdo con el general y le pedimos que su IOAR quite esos aspectos que prácticamente poco iba a servir. Ya en su momento más adelante se verán esos componentes. El funcionario agregó que paralelo a la adquisición de 40 camionetas, lanzarán el concurso para comprar más de 100 patrulleros más para equipar a la Policía Nacional. Ya esta semana debemos lanzar a proceso de licitación, está en estudio de mercado, son dos IOAR diferentes y la semana que viene las otras cuatro, porque son 144 camionetas que van a ser destinadas para las comisarías, todas las comisarías de la región La Libertad y para las unidades especializadas de la Policía Nacional. Según Martín Namay, el proceso de licitación tardará mes o mes y medio. Luego que se firme el contrato, la empresa ganadora también tendrá 60 días para entregar los patrulleros. El gerente general del gobierno regional de La Libertad también se pronunció sobre el proceso para licitar la planta de agua para Trujillo. Se lanzará bajo la modalidad de concurso-oferta. El octavo, noveno creo de la Contraloría, respecto a un componente que posiblemente ellos evidenciaban de que no había habido todas las cotizaciones, que creo que no sumaban ni dos millones de soles, pero que ellos querían que se evidencie. Entonces prácticamente ya ha pasado su ciclo el expediente completo de ocho, nueve meses y va a tener su actualización. Entonces se va a lanzar por concurso-oferta. La empresa que gane va a ser la actualización del expediente y la ejecución de la obra. La planta de agua potable y los patrulleros son dos promesas del gobernador César Acuña, que aún no ha podido cumplir.